Bueno, dudas. Seis victorias consecutivas, saltando la de la Copa, en la tercera posición. ¿Momentos de curso en este primer amigo? Bueno, pero ya hemos hablado de eso otras veces. No podemos basar nuestra preparación de partido con relación a los resultados anteriores. El rival que viene es un nuevo rival, diferente a los que hemos jugado. Cada partido tiene su historia y está claro que una racha de resultados positivos te da más confianza en detalles del juego, en momentos del partido psicológico, en momentos colectivos, sobre todo psicológicos, que son importantes. Pero cada partido tiene su historia y el que viene es un rival muy duro, muy bueno, que ha jugado cinco partidos ya contra los galitos, los equipos de post de playoff, sobre todo, los aspirantes a títulos. Y le ha salido muy bien parado, ha ganado tres de esos cinco partidos. Y es un equipo que no deja de sorprendernos cada temporada. ¿Qué tiene que hacer el equipo para conseguir esa buena línea? Pues, primeramente, lo que vengo diciendo después de cada partido, que es una actitud irreprochable. Eso es fundamental, es lo primero. A partir de ahí, táticamente, pues es un equipo que interprete muy bien el juego del Xota. Osasuna Xota, que es distinto a otros, similar en algunos casos al Betis, pero con una intensidad muy alta, con jugadores con mucho desparpajo y con las ideas muy claras. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar nuestra mayor profundidad de banquillo ahora mismo, a pesar de las bajas. Ellos también tienen bajas muy importantes para toda la temporada. Están aguantando, jugando los minutos principales, seis jugadores, siete jugadores. Y eso tiene que ser algo en que tenemos que sacar partido a lo largo del partido, a la redundancia, y hacernos fuertes en nuestra casa. Está claro que, al final, las ruedas de premio son muy parecidas, pero queda así. Nosotros tenemos que estar muy concentrados y la concentración viene de la actitud. Y a partir de ahí, pues, sacar lo mejor de nosotros y buscar nuestros puntos fuertes y hacer lo bueno nuestros puntos fuertes y minimizar nuestros puntos débiles. No sé si le da la impresión de que este arranque de temporada está siendo muy similar a la temporada pasada. Porque, por supuesto, un poquito en la primera jornada, incluso por algún propieto, un poquito más inesperado, y luego que ha llegado a estar en muchas victorias seguidas y, probablemente, vas a acabar con el campeonato de invierno. No sé si creas absolutamente que el arranque es un partido. Sí, puede ser, pero eso son cosas que analizan vosotros. A nosotros lo importante es cada partido lo que viene y hacer lo mejor posible, aprovechar. Porque aprovechar el calendario, a veces el calendario viene de una manera, a veces viene de otra, la racha de partidos. Y al final son 30 partidos para todos y al final esos 30 partidos veremos dónde vamos a estar. No importa ahora si somos terceros o segundos o primeros en algún momento de la temporada pasada. Lo importante es al final de los 30 partidos, cuando todos juegan contra todos y en el camino vamos disfrutando. Está claro, hay que hacer disfrutar a la gente, hacer disfrutar a la gente que nos paga, que son los patrocinadores y los aficionados que traen los patrocinadores, y hacer lo mejor posible cada semana. Y eso es lo que realmente cada semana, en el caso, en esas semanas últimas dos veces por semana, acertar y ganar partidos. Es muy complicado, como han dicho, ganar siete partidos, que serían siete de manera consecutiva. Y eso, si es complicado, si todo el mundo sabe que es complicado, por algo será. Entonces no podemos bajar la guardia. Estoy con la garra así, con el cuchillo en la boca, con sangre en los ojos, y con todas las expresiones que queramos porque hay que estar muy preparados para ese partido, que va a ser muy duro. Ahora vas antes de hacerse fuerte en casa. Parte importante de ello es la afición, ¿no? Mañana puede ser un buen día por el contexto que ves. Sí, yo creo que estamos mereciendo que venga la gente. Estamos haciendo todo lo que demanda una afición, ¿no? Que el equipo de todo, que el equipo deje la piel en cada partido, que tenga una actitud inmejorable, e incluso jugar bien en muchos momentos. Entonces, en muchos momentos del partido, en el partido de casa. Entonces, creo que estamos siendo merecedores de que la gente vaya aumentando el público, que es nuestro principal objetivo. Y esperemos un muy buen día, un festivo a mediodía, a las doce de la mañana. Con el frío que hace, una buena hora para salir de casa a mediodía y después salir a comer. Yo creo que viene perfecto el horario del partido para que acude la gente al Palacio. ¿Cómo está la plantilla? ¿Cómo está la baja? ¿Tenemos jugar con molestias? ¿Cómo volaron? ¿Cómo podrían ir al partido? Bueno, creo que Solano estará. Tenemos sínico molestias, en mediados tenemos molestias. Ayer no han podido terminar el entrenamiento porque, me imagino que otros equipos también, cuando hay muchos partidos consecutivos es más difícil mantener el nivel de entrenamiento 100% del mundo, que todos puedan entrenar al mismo nivel, pero creo que estarán todos. Todavía no hemos entrenado hoy, veremos el entrenamiento cómo termina y de cara a mañana creo que... ... ...